Cuando le pones un problema de matemática a tus alumnos No saben cuánto es Luego de más de un año de novios me doy cuenta que estás bien pendejo Tardaste más de un año para descubrirlo y yo soy el pendejo A ver suscriptor, cuéntame cuál es tu batalla favorita de Goku cuando era niño Y ya lo sabes, en la caja de comentarios me lo comentas ¿Qué fue lo que pasó con Newtu después de escaparse? Hoy es el fin de un régimen que autoriza el desorden No me digas que este es su novio, me parece que él es muy lindo Déjate de mi hombre, perra Entonces mi novio me insinuó que yo era una pendeja Y me enoje porque obviamente él es el pendejo de la relación Pero si él es pendejo, imagina que tan pendeja tienes que ser tú para elegirlo como tu novio Está bien, está bien, ya entendí ¡Qué hijo de puta! Si te mide menos de 15 centímetros, no es un hepe, es pena ajena Ah, ¿sí? Pues si no está depilada ni está rosadita y en su lugar está peluda y perjudida, no es panocha, es axila. Huyan insectos ignorantes. Ahora que lo pienso, Vicer-chan, tú nunca ataca a los civiles, tienes conciencia o algo así, aunque yo tampoco los ataco realmente. No, no hay nada de divertido en eso. Sí que estás jodidamente loca. Ahí están, este será tu día enorme, Eta. Oh, ya llegaron las heroínas. Hoy será el día en el que las haremos pagar por todo lo que han hecho. Espera, ¿eran copias? Ya holiste verga, tú. ¡Aaah, mi culo! Ellas sí que son buenas cuando secuestran a una de nosotras. La verdad ya me empieza a preocupar que siempre lo hagan. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Es terrible como las personas con un tatuaje visible la tienen tan difícil para conseguir empleo. No todos, hay algunos que incluso se les puede ver en la cara y no les importaría. Si usáramos una calificación del 1 a 10, dime en la caja de comentarios qué tal atractivo crees que es. Espera, Lumin, soy tu hermano, ¿cómo pudiste hacerme esto? Lo siento, tengo que hacer esto por un bien mayor, Eta. Déjame entrar a tu mundo, por favor. Deja de solicitar unirte a mi mundo, todos los peces de aquí con míos, así que no conseguirás ninguno. ¡Lárgate de aquí! Y así señores, es como se ve Mortal Kombat 1 en PlayStation 5 y en Xbox Series. Y ya podemos imaginarnos como se ve Mortal Kombat 1 en su versión de Nintendo Switch. ¡Oh Dios, qué es eso! ¡Está horrible! Y esto es lo que pasa cuando le pides a Chen Long que te quite lo pendejo. ¡Imposible! ¡No puedo cumplirles ese deseo! Mamá, papá no está aquí. Papá, fui inseminada artificialmente, por lo que no tienes un padre. Y por cierto, para ti y tus hermanas me inseminaron con diferente esperma. Ya veo, todo parece más simple, pero supongo que es la norma en este mundo. Un día recibiré muchas cosas directamente de Tizu-chan, de esa manera tú serás el padre. Esta tipa quiere sexo. ¡Toma! ¡No te lo yo acá no haz por qué! Y yo te voy a mostrar cuál es la cúspide de la ingeniería humana. Ríndete ante mi poder mental. Arde Cosmos, haz que su corazón sea mío. O antiguos espíritus del mal, denme su poder. Oye, no te rías. Oye, si funcionó, ahora te la quiero meter. Yo, Hanasaki Seahiro de la clase 3, voy a leer mi madre. Mi madre es una ama de casa. Todos los días cocina comida deliciosa para nosotros. Pero yo sé la verdad, y la verdad acerca de mi madre. A veces cuando llega la noche, ella se convierte en un oficial de policía. Y protege la paz de la ciudad como una heroína de la justicia. Oye, sí prendió, ¿no? ¡Cállate, mierda! El vicepresidente del Banco Central de Mijella hizo una comparación con la inflación argentina con la de su país. Y según él, no les va tan mal. Y la de no imprimir dinero, ¿te la sabes? Chale, me humilló. Cuando tu mamá te dice que es el único. Pero el único hijo que le salió pendejo. ¡Jajajaja! El hombre araña se habrá quedado sin telaraño, pero no se quedará sin opciones Es que en el pinche apocalipsis, nadie es malo, todos somos víctimas de las circunstancias, pero no existe maldad en el apocalipsis No importa que época ni como este el mundo, siempre habrá gente nefasta que se aproveche de la de por si tan deplorable situación de la gente Espera un momento, si habían 88.000 soldados en la conquista y solo 800 eran españoles, ¿quiénes eran los demás? No huya, dime de dónde eran los otros 80.000 ¡Volver para acá carajo! Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita, así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo Guión necesitando algo de dopamina en este momento Y la respuesta de mi cerebro Lo mejor que te puedo ofrecer es un ataque de pánico Madudar es aceptar que Ukiyo siempre fue la mejor waifu de Ranma y medio Soy una niña de 9 años atrapada en el cuerpo de un hombre, y mis pronombres son ellas eyes Admirable ¡Qué valiente! La masculinidad no es tóxica, estoy orgulloso de ser un hombre heterosexual Alguien arreste a este fascista de ultraderecha ¡Qué asco! ¡Que se mate! Arataki Ito, un Oni de color carmesí Adeptu Siao, conquistador de demonios Prepárate putito, porque soy el conquistador del mal Esto con Murax no pasaba ¡Tengo miedo! ¡Wen! Le dices sin querer a la maestra cuando le da el aná en vez de decir el anual Ahora que lo veo, me parece bastante curiosa la idea de inclusividad que tienen los desarrolladores de esos videojuegos Deberíamos incluir algún personaje hispano para darle más diversidad en nuestro juego ¡Excelente idea! ¿De qué país serán? No hay problema, solo revisemos nuestro mapa Japón ataca Pearl Harbor Y adivina quién tiene dos bombas atómicas en la mochila ¡Prepárate! Recuerda que somos vecinos ¿Y quién te dijo que no puedes volver? No quiero comer más bolas de arroz ¡Uf! ¡Qué mal! Oye Cinta ¿Qué pasa? ¿Acaso me viste mis pechos, verdad? ¿Acaso importa si te la vi? Así que por eso la tienes parada Oye, ¿qué parte me estás mirando? Entonces eso es un sí, ¿verdad? Bueno, no importa cómo lo vea, la tienes parada En fin, te molestas y te la miro ¿Qué dijiste? Si quieres te dejaré verme mis pechos, pero a cambio déjame mirártela Oye, no seas idiota ¿Cómo? ¿Acaso no quieres volver a ver? Ya detente No hay problema, quítate la ropa Espera, no me toques ¡Esta tipa quiere sexo! No me decía esa vía Debía tener un final feliz No mames, arruinaron al personaje Todo el que tenga una buena adaptación de película o serie se puede ir temprano Cuando atrapan a un ladrón ¿Cómo reaccionaba yo antes? Chicos, llamemos a las autoridades No podemos hacer justicia con nuestras propias manos ¿Y cómo reacciono ahora después de haber sido asaltado tres veces? Que esperan, traigan la gasolina Bienvenida a la nación Hidro Te escuché que estás buscando a tu hermano, ¿verdad? ¿El hermano de quién? Tenemos todo lo que necesitamos para este mes Vámonos a casa Kla ¿Hay algo más que quieras? Hermano Mayor Albedo Cómprame este cereal de copos espeluznantes Ahí solo queda una caja Me alegro de llegar temprano Lamento mucho decir esto Pero tome esto antes que tu cabello blanco ¿Te importaría dejarlo? Mis disculpas Pero mi sobrino y yo vimos esto primero Así que esto es nuestro El hermano Mayor Albedo está muy cerca de ella ¿Es esto lo que la gente llama amor? Ya déjalo tía Me compraste eso seis veces la semana pasada Solo compra tofu y vete a casa Siao No traigo mucho dinero debido al recorte salarial del mes pasado En realidad es mi culpa Y demasiada propina en la última reunión Lo siento, hice demasiado ¿Qué mierda? ¿Qué desastre hicieron? ¿Cómo era antes? Mira al creñudo ese de allá Suerte sacado el 5% de los votos peluca ¿Y cómo es ahora? ¿Y ustedes qué están mirando pelotudos? El dibujo del sucesor espiritual de una serie bastante conocida Y el dibujo de un manga hentai con un solo capítulo de duración Es una historia bastante bonita de un chico de goma Que quiere pillar un tesoro junto a un grupo de gente con sueños y metas ¿Pero qué es ese tesoro que tantos están buscando? No lo sé, llevan años y años con lo mismo El cliente quiere un dibujo de Miko besándome el ganso Y yo contestándole que no se diga más ¡Ay, qué bonito! Y así se ve el cuarto que está antes de que te empieces a asesinar Cuando God te permite rellenarte de ítems ¿Crees que podría ignorarte después de oír eso? Te ayudaré Entonces empecemos por salvar a tu amiga Espera un momento No te preocupes, reuniré a todos mis amigos Bueno, si tienes otros amigos entonces Por favor espera un poco, los llamaré enseguida El héroe eres demasiado amable para tu propio bien Pero bueno, te ayudaré de todos modos Trajo a alguien que parece un mato Pero no es que sea un problema Los castigaré con mi espada ¿Qué es esto? Es muy lindo Quiero acariciar a esta criatura No sé mucho de ciudades humanas Pero responderé con mi justicia Este tipo es claramente peligroso ¿A quién demonios trajo? Hagámoslo lo mejor que podamos Las alas blancas de la tribu celestial ¿No son esas alas demasiado blancas? Espera, las alas 100% blancas No es una prueba de pertenecer a la familia real ¿Esto va a estar bien? No se parecen en nada a los amigos que tendría al héroe Oye Alfie, tu padre está aquí para ayudarte Porque este héroe trajo a mi padre de entre todas las personas La diferencia entre una representación hecha con caíño Y un bodrio hecho con puros estereotipos ¿Acaso esa cosa en tu cabeza es una cámara? No, claro que no, ¿cómo crees?